El Departamento del Meta cuenta con una población aproximada de 783 mil 168 habitantes según el censo realizado por el DANE en el 2005. Para la Clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia CD Villavicencio es un honor contribuir a la población de esta región, ya que se atienden a los pacientes referidos de todos los hospitales del Meta. La Universidad Cooperativa compró la clínica pensando en fortalecer todo lo que tiene que ver con las áreas de la salud, en lo que tiene que ver con la educación, la formación y la investigación. En ese orden de ideas, en estos cuatro años, la clínica ha venido fortaleciendo la mediana y la alta complejidad. Pasamos de ser una clínica que atendía consulta externa, medicina general, odontología, a ser una clínica de referencia en la región. Atendemos pacientes referidos de todas las áreas, de todos los hospitales locales, no solo del Meta, sino también del Guaviare y del Casanare. Es donde nosotros tenemos nuestra mayor influencia. Ahora tenemos un proyecto de inversión cercano a los 4 mil millones de pesos para construir una unidad de cuidados intensivos de adultos con mayor capacidad. Hoy tenemos una de seis camas, vamos a pasar a tener 13 camas. Vamos a ampliar la unidad de cuidados intermedios y vamos a mejorar el tema de cirugía, donde vamos también a ampliar la complejidad en la atención de las cirugías. Vamos a comprar equipos para hacer todo lo que tiene que ver con microcirugía, neurocirugía microscópica, un microscopio para eso y el instrumental necesario para hacer cirugía de alta complejidad y cirugía cardiovascular. Además busca desarrollar al interior de la clínica especialidades médicas, tanto clínicas como quirúrgicas. De esta forma la clínica se convirtió en un referente para el sector salud en la región. En el futuro pretendemos ser una clínica universitaria acreditada como tal, que nos permita fortalecer la formación de profesionales especialistas y nuevas profesiones médicas para la región. Profesionales de los cuales hoy se carece y que cuando son extraídos de su medio y llevados a otras ciudades a estudiar, pues terminan quedándose en esas ciudades y no regresan. Pretendemos entonces formar profesionales tales como fisioterapeutas, enfermeras, ingenieros bioquímicos que nos permitan generar un desarrollo propio del sector de la salud al interior de la región de la Orinoquía. La clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia C de Villavicencio apoya la formación y ampliación de profesionales en la región del Meta, con el fin de generar profesionales que contribuyan con sus conocimientos a la calidad de vida de esta población.